Y a vos te hacen mierda Y a vos te hacen mierda Estas les dan el visto A los kilos de goma yo los despisto Sin mostrarles el guante del infinito Inca cola la toman capos como yo Pero los que toman coca cola son solo puro chamuyo Conquisto minas con mi safari Mientras vos estas mas perdido que en un safari A los chotos yo les abrazo La mala junta ta de paso Lo trucho yo lo rechazo Yo tomo copa Y no del vaso Yo no soy mandaos tampoco coca cola Soy la inca La mas piola Es mi culo Y no hay torta Porque nosotros celebramos Tomando inca cola Inca cola del color del bling No visto ropa supreme Eso lo usan los mimiki Están tan duros que parecen playmobil Sos un inca con cara de lidia Tu mani me comio toda la pinga Yo tomo inca cola como los capos Los otros son unos marramos Tu mani me dijo que soy su amo Porque me comio todo el ano Mientras que tu papa tomaba manaos Yo una inca bebo mientras me los violo a ambos Mi hijita me dijo que soy un capito Pero me dijo que vos sos el mas capito Mientras que me gacho tu lindo culito Que vos la pongas es un mito Yo la pongo hasta el hocico Cuando tomo inca me pongo loquito Porque solo los toman es los capos como dios No como ustedes que son unos indios La inca cola Le entro como a la coca y al coma No él Con eso no se jode Me tiro un acorde Unas primitas Y este ya no jode Porque Lo ahorca En la morgue No importa Importa la inca cola De vida peta Pero no de tinchos No es careta No es presumido Acá la admiramos Comprendemos y amamos Porque garpa a montones Para futuras generaciones Garpa Espiola Lo careta ni toca Shots de vodka Mejor de inca cola Inca cola del color del lin No visto ropa supreme Eso lo usan los maniquí Están tan duros que parecen flymobil Inca cola del color del lin No visto ropa supreme Eso lo usan los maniquí Están tan duros que parecen flymobil Acá tranqui tomando una inca cola Yo palanque Mientras a vos te pica la cola Como a mono lo hicieron gorrudo Entro fijo No corrijo Soy el más pijudo Me llama tu au al whatsapp Kineche tira leche F en el chat Sion me dice Pásame el negro indeleble No sos dedo chico del pie Pero te doy contra los muebles Yo soy vos el constructor Y vos re rati Construyo con ladrillo Y ustedes con rati Tengo cadena de oro Me la regaló mami Amarillo oro Como los dientes de fatty Esta cerca fresca mezcla inca cola con merca No vos te amacrí en las paso Porque es más mentiroso Que Pinocho y Naso Loco te quedo rechetubí el tema Me cago en todo Tengo unas ganas de viciar a Roblox Y a cero entonces cago Pero no ves que tengo que terminar con esto A diferencia de otros Yo soy honesto Eso significa Que mi cola no la presto A la gente yo no le cobro O sea que tampoco robo No careteo con cadenas de bronce De esas monchas que venden en once Todo lo mío es original Demuestro que no soy crack Por eso uso el locuendo para rapear Así muestro que hasta el obstrucho lo hago brillar No uso recursos sofisticados Para demostrar que no estoy pegado Pero lo que sí sé Es que inca cola yo voy a beber Inca cola del color del vino No he visto rota supreme Eso lo usan los maniquí Están tan fros que parecen playmobil Y con esto me despido del mejor rap que ha habido Que se merece haber concursado Y el debate haber ganado Si estoy hablando de la bebida más jugosa Caseosa y deseosa Pues obviamente estoy hablando de la inca cola